¿Estás bien? Teus y Alien Covenant No te preocupes, ha llegado Carmelo para darte toda esta información que necesitas Además, te comentaré algunos rumores y curiosidades para que estés al tanto de toda la información que hay Así que prepárate, porque esto es Todo lo que debes saber sobre Alien Romulus y sus conexiones con las películas anteriores ¡Comenzamos! ¡Bao! No olvides que este video es solamente posible gracias al apoyo de todos nuestros miembros del canal Ya que sin ellos, no podríamos seguir creando contenido De verdad, muchas gracias También les recuerdo a toda la bandita que nos quiere ayudar pero no puede hacerlo de forma económica No olvides suscribirte, darle like y seguirme en todas mis redes sociales Todos los links te los dejo en la descripción Y no olvides que todos los sábados en YouTube Hacemos directo comentando los videos de la semana Y hablando de varios temas en general Además, recordarte que en Instagram estoy conectado 24 7 Si quieres entrar en contacto conmigo Y tenemos nuestro grupo de cultista Donde compartimos links, memes y a veces fotos de mi polla Nada, no es cierto O tal vez sí ¡Comenzamos! ¡Bao! Alien Romulus se estrenará este próximo 16 de agosto de este año Será dirigida por el director ya bien conocido Fede Álvarez Y producida por el legendario Ridley Scott Es importante que sepas que a pesar de que la última película Alien Covenant Tuvo buenas ganancias en taquilla Ridley Scott estuvo algo decepcionado por como los fans inconformes con el filme recibieron esta historia Por lo que a pesar de que todos esperábamos el cerrar a la nueva trilogía de Prometheus La realidad es que él declaró que esta saga quedaría enlatada Hasta que de verdad tuviera una propuesta sólida con una historia que considerara valía la pena No sería hasta el año 2021, poco después de la pandemia, que el mismo Fede Álvarez Quien ya tiene un estatus en Hollywood Personalmente visitó a Ridley Scott para presentarle su proyecto Le mostró su visión, su guión y lo que podría ser una nueva historia para un nuevo filme de Alien En el año 2022 se pusieron manos a la obra y presentaron el inicio del proyecto de forma oficial Con Ridley Scott en la producción y ojo, con el mismo James Cameron encargado de la segunda película de consultor Para que todo el proceso tuviera la esencia original de las primeras películas Ya que la historia estaría colocada entre el primer filme de Alien de 1979 y Alien el regreso de 1986 Así que por así decirlo, Alien Romulus es una película 1.5 Se sabe que Fede Álvarez trató de mantener una línea temporal lo más concreta y canónica posible Pero enseguida se dio cuenta que debido a los cómics, las novelas y los videojuegos Esto sería prácticamente imposible Pero se reveló que sí respetaría el canon de las películas originales Y ojo, aquí viene la confusión También se revelarían secretos que no se explicaron en Prometheus y Alien Covenant Indirectamente Esta fue la razón por la que muchas personas creyeron que sería la continuación de la nueva trilogía Por así decirlo, Prometheus 3 Pero después del último tráiler y de las declaraciones del equipo de producción y del mismo director Esta película estará ambientada en el universo original Como te dije, después de Alien de 1979 Hasta el momento no sabemos exactamente cuál es la relación con Prometheus 1 y Alien Covenant Pero de alguna manera también mencionó que nos dará respuestas Y que será indirectamente un híbrido de las mismas películas Esto podría ser una idea genial o provocar un desastre catastrófico Pero bueno, después de ver el tráiler que se ve bastante bien Le daremos el beneficio de la duda Tal y como te comenté Esta película estará ubicada unos años después de la película original Porque recordemos que en la primera película Vemos que Ripley apenas pudo salir con vida Después de enfrentar al xenomorfo Que fue expulsado de su cápsula de escape Para que luego ella entrara en hipersueño Lamentablemente recordemos que uno de los enemigos de aquella primer película Fue el androide Ash Quien traicionó a todos en la nave Ya que por órdenes de Weyland Yutani y la empresa Él debía rescatar pasara lo que pasara al especimen del xenomorfo Ya que un especimen alienígena de esta índole Era sumamente importante Económicamente pero sobre todo para la ciencia Y a pesar de que Ripley logró acabar con el xenomorfo Este androide logró salvar su inteligencia artificial corrompida De manera digital Y él fue quien provocaría que Weyland Yutani Recuperara a ese xenomorfo Que no estaba muerto El mismo Ash fue el culpable de que la nave de Ripley Se perdiera en el espacio Fue un fallo provocado por él Por esto Ripley no sería encontrada Sino hasta varias décadas después del primer evento Pero ya en esta película Alin Romulus Veremos como Weyland Yutani Se haría de este xenomorfo Apodado Big Chap El xenomorfo Nostromus O incluso algunos le llaman el xenomorfo Kane Ya que salió del pecho del Teniente Kane En aquella famosa escena Ahora en esta película Veremos como Weyland Yutani Lleva al xenomorfo A una inmensa colonia de estaciones espaciales De nombre Renaissance Específicamente a la estación Romulus A partir de aquí Y debido a ingeniería inversa Logran obtener el ADN del xenomorfo Y tendrán una especie de versión incompleta Pero igualmente letal Del líquido negro de la película Prometheus Al cual llamarán Sepa Prometheus Ya que ellos Si tienen toda la información De lo que ocurrió Con el equipo de exploración de la nave Y todo lo que ocurrió en Prometheus Y como te imaginas Un xenomorfo Este líquido fuente Este ADN En un mismo lugar Solamente puede ser sinónimo de caos Sabemos que la estación Buscó procrear a más xenomorfos Y tenerlos controlados Pero como siempre Todo sale mal Y parece que estos Llegan a infestar toda la estación Aquí es donde entrarán Nuestros nuevos protagonistas Un grupo de jóvenes ladronzuelos Quienes habitaban en un planeta Bastante pobre y obsoleto Y cansados de la vida espacial En aquel planeta Deciden irse El director Fede Álvarez Ha dado pistas Sobre las historias de fondo De los personajes Y mencionó Que los padres De estos protagonistas Seguramente trabajaban todos En la misma nave O en la estación espacial Por lo que seguramente Crecieron juntos En espacios reducidos Lo cual hizo relacionarse Entre ellos Y han crecido como hermanos Sin embargo Perdieron a sus padres De muy jóvenes Y ahora han tenido que sobrevivir Como ladrones Confiando plenamente Los unos en los otros Y sus habilidades Por supuesto Esas relaciones tan unidas Se pondrán a prueba Una vez que sean atacados Por alienígenas En la historia Sobre todo Unos como el xenomorfo Unos que no desean Más que matar Sin pensar en todo Lo que se cruce en su camino Como sea Ellos Sin saberlo Intentarán entrar Para robar Todos los recursos Y equipos que puedan A esta estación espacial Y venderlos en su mundo Como chatarra Y tener el dinero suficiente Para por fin Largarse de ahí Lamentablemente Se toparán de frente Con los xenomorfos Y los abrazacaras Que masacrarán sus planes Y a partir de aquí Se desarrollará Toda la película Ahora Vayamos a cada una De las referencias Importantes Y rumores Que se han revelado Y que nos darán Más información De lo que podemos encontrar En esta nueva película La estación espacial Estará dividida En dos alas Rómulo y Remo Una obvia referencia A la historia De la fundación De Rómulo y Remo Los padres Del imperio romano Quienes fueron criados Por una bestia Aquí la referencia Es parecida En el concepto De los humanos Tratando de obtener Tecnología y poder De una bestia Los xenomorfos En la película Habrá la apariencia De androides Como en la mayoría De la saga Alien Y nuevamente Nuestros personajes Desconfiarán de ellos Ya que estos Suelen conspirar Para lograr salvar A los xenomorfos Y llevarlos Con sus superiores Pero esta vez Habrá una peculiaridad Y es que La protagonista Rain Tendrá a uno de sus hermanos Quien aparentemente Es Andy Y se trata En realidad De un androide Esta relación Será un punto crucial De su arco En la película O es lo que ha declarado El director Ella lo ama Como su hermano Pero se revelarán Algunos de los traumas Que significa Tener a un hermano Sintético En las películas anteriores De Alien Han presentado Personajes androides En la primera película La tripulación De los tromos Fue traicionada Por Ash El oficial científico De la nave En Alien Se muestra Se muestra Que las experiencias De Ripley Con Ash La hicieron Desconfiar De los androides Y a lo largo De las secuelas Bishop Tiene que trabajar Bastante duro Para ganarse La confianza De Ripley Su aprobación Al final de la película Bishop Se convierte En un androide Aliado Por lo que Si hemos tenido Androides Tanto villanos Como Ash O el mismo David Así como también Otros androides Que son bastante confiables Y por cierto Muy útiles Por sus capacidades De androide Como el mismo Bishop Pero Alien Romulus Será la primera película En presentar Un androide Que sea tratado Como familia A pesar de que Fede Álvarez Ha tratado de mantenerlo Más parecido A la estética De la película original Por ejemplo Fusionando partes De la nave Con elementos Muy modernos De color claro Con otras secciones Muy obscuras Y que se vean Industriales El también Ha decidido Realizar algunos Cambios estéticos Sobre todo En los xenomorfos Y los abrasacaras Los cuales Tendrán unas especies De púas O garras Algo que no Habíamos visto Antes Respaldándose En el que Este nuevo ADN Xenomorfo O la cepa Prometheus Es muy inestable Y tal y como El líquido negro En la primera película Está en constante Evolución Por lo que Es totalmente normal Que cada generación De estas criaturas Tengan ligeros Cambios de adaptación La referencia De Rómulo y Remo Además del elemento De la bestia Y el imperio romano También tendrá Mucho que ver Con el grupo De protagonistas Ya que la mayoría Serán hermanos Ya sea de sangre O que se consideren hermanos Por las cosas tan difíciles Que han pasado juntos Será vital Para la toma De varias decisiones Durante el filme Así que suponemos Que la película Estará llena de muerte Pero sobre todo De sacrificios A la orden del día Ya está confirmado Ya está confirmado Que aparecerá Big Chap El xenomorfo De la película original De Alien El octavo pasajero Por lo que Es muy probable Que juegue un papel Protagónico Y lo veamos Varias veces En escena Pero también Como vimos en el trailer Está confirmado Que habrán Varios abraza caras Por lo tanto Seguramente Varios xenomorfos Más Recordemos que Big Chap Tiene una peculiar Regeneración Más avanzada Que otros de sus hermanos Lo que lo hace Un espécimen Bastante rudo De matar Cuando se le enfrenta Sabemos Según los artes Y el nuevo trailer Que en efecto Tendremos El muy característico Rifle de pulso De vuelta Así como también Regresará el lanzallamas Por lo que Veremos disparar Las armas insignia De la franquicia En un par de escenas Ya para ir terminando El mismo director Ha comentado Que uno de los primeros Acuerdos En hacer esta nueva Película Con Ridley Scott Es que la producción Iba a traer Parte del equipo Original Y efectos prácticos De Alien 2 Para utilizar Varios de esos efectos En la nueva película Y es algo Que siempre Los fanáticos Agradecemos Ya que se busca Regresar A esa esencia De terror Que todavía No logra Concretarse Con las nuevas Películas De Prometheus Y Alien Covenant El trailer Se ve bastante bien Y será difícil Saber Que tan buena Pueda estar Esta película Porque las expectativas Con los trailers Se ven muy positivas Sobre todo Porque Prometheus Y Covenant Tuvo críticas Muy divididas Algunos la amaron Otros las odiaron A otros como yo Les pareció meh Como sea Es un filme Es un filme Que sin duda Iré a ver Personalmente Al cine Con ese trailer Y con todas Estas filtraciones Y rumores Tengo ganas De verla Recuerda Que la película Se estrenará Este 16 de agosto Y también recuerda Que habrá una serie Basada en el mismo universo En la cual También Fede Álvarez Estará supervisando Así que muy pronto Tendremos muchísimo Más Alien Y xenomorfos De cuales hablar En el canal Ya sea con la película O la serie Que sea un éxito Sin duda Estoy seguro Que volverá a revivir La franquicia Si quieres que hablemos De algún otro tema Específico De esta saga Por favor Póngelo en la caja De comentarios O incluso Si crees que hay Algún elemento importante Que se me pasó a mencionar También póngelo en los comentarios O escríbeme En Instagram Donde estoy conectado 24 7 Y lo podemos ir revelando En los próximos directos Esto fue Cthulhu TV ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que le hayan pasado Increíble Como siempre Quiero agradecer A nuestros miembros Del canal Que gracias a su apoyo Podemos seguir creando Contenido para ustedes Prácticamente todos los días De la semana Gracias a las personas Que apoyan Con Super Chat Super Stickers De verdad Te lo agradezco Tú mantienes vivo El proyecto De Cthulhu TV También quiero recordarte Que si quieres ponerte En contacto conmigo Hazlo vía Instagram En Instagram Estoy conectado 24 7 Y ahí tenemos Nuestro grupo De cultistas Si quieres apoyarnos También puedes Suscribirte a nuestra Plataforma Morada Donde hacemos stream Todos los martes Miércoles Viernes Y domingos Reaccionamos a videos Y nos ponemos a jugar Hell Diver 2 De verdad Gracias por tu apoyo Gracias por la buena vibra Y nos vemos El próximo video Recuerda que en este canal Venimos a divertirnos Y a entretenernos Y no enseñamos Ni ciencia Ni historia Así que Pásatela bien Y mantente entretenido Hasta el siguiente video BAM Y nos vemos en el próximo video Gracias.